Lamentablemente, hoy ya no está más y el dolor es inconmensurable para su familia, el hospital y la sociedad toda. Hola, Miguel. Hola a todo el equipo. La verdad es muy emocionante ver a estos compañeros del hospital con las fotos de Juan en las ambulancias, destacando lo que fue en vida, ¿no? Un médico que daba absolutamente todo, en pandemia, en cada operación. La verdad, un médico del pueblo, como dicen aquí. Como bien comentaban, por ejemplo, le salvó la vida a Fernando Cáceres, es jugador de River, de Boca, de la selección. Recordarán ustedes, en el 2009 recibió varios impactos en la cabeza. Parecía imposible que continuara con vida. Sin embargo, gracias a Juan Carlos y otros médicos que lo operaron varias veces, Fernando Cáceres hoy es técnico y continúa, por supuesto, con vida. Bueno, ese caso fue público por tratarse de un exjugador, pero, por supuesto, Juan Carlos salvó a decenas, a cientos. Es solamente un ejemplo conocido. Así lo contaba su hermana. El auto, y aparece acá nomás, pero el auto tiene solamente una goma pinchada y se llevaron alguna que otras cosas. Nada más. Nada más. Tenemos hasta su celular, o sea que ni siquiera eso. Mi tío era un profesional ejemplar. Mi tío era mi modelo a seguir. Mi tío hace muy poco, hace uno o dos meses, lo habían nombrado como jefe de cirugía del Hospital Carrillo. Era por lo que tanto él había luchado y había estudiado. Y por fin había llegado a su meta. Él dejó de formar una familia para hacer lo que era, porque ya no estaba más acá. Fue muy, pero muy, 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 muy ejemplar. Cualquiera que vaya hoy a Pache se va a dar cuenta lo que hablan de ese hombre. Venimos de abajo, venimos de abajo, de muy abajo. Todo es sacrificio. Vos te vas a dar cuenta que mi hermano no vive en un palacio. Eso es el sueldo del médico, del cirujano, que da todos los días salvavidas y no tiene un techo digno. Un techo digno no tiene porque no alcanza, porque no le pagan bien. Y encima lo rematan, lo rematan con un tiro en la cabeza. Sobrina y hermana. Daba cuenta la hermana de este origen humilde de un trabajador, de un médico que le costó mucho acceder a la universidad y por eso quiso durante toda su vida como profesional devolverle a la universidad y al hospital público lo que habían sido sus años de formación. Y además esta paradoja que cuentan la familia y los trabajadores del hospital. ¿A cuántos, tal vez personas, a cuántas personas que venían de delinquir, que venían de un enfrentamiento, delincuentes, como en este caso lo atacaron a él? A él le salvó la vida eso sin mirar a quién como hace un verdadero profesional. Aquí son numerosos mil los testimonios de los compañeros del hospital y también de médicos que en su momento se formaron con él. Vos sabés, Mati, que para sumarnos a esta crónica absolutamente completa que estás haciendo, tratando de transmitir el dolor en los gestos, en la presencia, en las fotos, en toda su trayectoria, hoy el dolor tomó forma de sirena de ambulancia. ¿Y por qué decimos esto? Porque fue la manera en que sus compañeros decidieron recordarlo, homenajearlo allí en el hospital Carrillo. S у need flow. No, no. Más allá.